muy fuerte como se lo utiliza también para los rayadores para limpiarlo los rayadores también se mueven los rayadores de la noche el liga se acopla de sal por la agua la cámara pero en toda toda la noche no hay no no hay no la gente que viene se lleva bastante de gran esa es para la querida del cabrillo si vieron la niebla como una 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 arán una ? una 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 marquilla una ¿Por qué? Con los zapatos. Creo que están acá. ¿Dónde están? ¿Es donde está allá? Creo que sí. Aquí los espero. Nada más tengan cuidado. Es que no tengo lentes. Oye, Zay, ¿le tomo contra ese árbol? Sí. ¿Tres víctimas y una? Sí. No veo nada. Venga, corre por ti. Ay, no te vayas sola. No, 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 no te vayas sola. ¿Qué es esto? No, pues voy a correr. No, no te vayas sola. No, no te vayas sola. No, no te vayas sola. No te vayas sola. ¿Para qué? No te vayas sola. ¿Para qué no está? Entonces aquí estamos con el mundo. ¿Vas a recorrido o pues a nuestra? Vamos a buscar los animales. ¿Animales? Nada más aquí. Ah, es que acá están hablando con el negueño. ¡Buenos momentos! ¡Vamos por la calopina! Fíjense, por eso les pedí zapatos de campo. Tienen esta suela gruesa. Porque también una espina, por lo menos, no va a perforar mi pie. Pero hay espinas también de este tamaño, que sí pueden traspasar inclusive mis zapatos. Y es así, son de repente corriendo al hospital. ¿Hasta el mío? El suelo, fíjense, está un poquito más del dedito por mí. ¿Y el mío? Este, mi señor, usted se va a morir aquí. ¿Ahora? Bueno, región desierto, comencemos. ¿Cuál es la vegetación que encontramos aquí, principalmente? Matorrales, cactus... Aquí ya no hay de esas cosas. Matorrales. Esto es un matorral, señores. Árboles enanos, por así decirlo. Matorral desértico. ¿En sí? ¿Qué es lo característico de un desierto? Ya lo estábamos comentando ya. Matorrales. Es el clima... Con poca precipitación. Poca precipitación. Climas extremos. Bueno, temperaturas extremas. Temperaturas extremas. Medidas, se alcanzan temperaturas arriba de los 40 grados. Ya aquí en la zona de San Luis, desiertos llegan a más de 50 grados. ¿Qué más? Ya temperaturas mayores a 50, 55 grados, únicamente ya son de esos desiertos desérticos, tal cual. De esos usuales donde ven esas dunas de arena. Aquí en México se encuentra el desierto de Altar, en Sonora. ¿Ok? Es de dunas. Es de dunas. También se concentra una pequeña parte al sur de la ciudad de... de Ciudad Juárez, en Chihuahua. Trofe. Mande. Muy bien. Entonces, temperaturas extremas, precipitación. ¿Cuál es la particularidad del desierto en el que nos encontramos? ¿Cuál es el nombre gené... El nombre gené... El nombre gené... El desierto chihuahuense. El desierto chihuahuense. ¿Cuál es la particularidad del desierto chihuahuense? Que es semiárido porque hay pocas... ¿Desierto estepario? Mira, sí, mira. Es desecuestepario, este... Principalmente de matorrales. En la primaria ya ven que les explican, este... Los biomas o los ecosistemas. Seco, desértico, matorral y pastizal. Es todo esto. O sea, todos los que les enseñé... Todo lo que les hicieron grabarse en la primaria, por primera vez lo están viendo. ¡Uh! O hay alguien que... Se explique. ¿Qué más, señor? Entonces, vegetación, matorrales, principalmente en el desierto chihuahuense. ¿Desierto chihuahuense por qué? Porque abarca... No. No había dicho eso. Sí, pero es para el equipo desierto, señor. Porque abarca la zona de que es de Chile. La zona de San Luis y Chihuahuense. Y hasta ahí el desierto puede llegar hasta... Bueno, llega hasta... Hacia el norte y hacia el sur. Hacia el sur llega hasta... ¿Alguien trae una bolsa de plástico? No recuerdo. ¿Qué es eso, maestro? Pero el desierto va de... Eso es... Ah, eso es... ¿Cómo se llama? Demasiado tarde. El desierto de... El desierto de Chihuahua abarca... Es de... Va de 1700... No de altura. Hasta que... ¿Qué parte más al sur llega del país? Aquí está otra actividad. A ver. Ya voy. ¿Hasta qué parte del sur no lo encontraron? Por eso les dije. ¿Qué es desierto? Luego, ¿qué es desierto chihuahuense? Y ya después... Desierto de San Luis Potosí. ¿Hasta qué abarca más o menos...? Abarca el 70% del territorio. Hablamos del 70% del territorio nacional, pero... ¿Hacia el sur? ¿Hasta qué estado llega? A... ¿Dónde pasa el trófico de cáncer? El trófico de cáncer está a 15 minutos caminando casi casi. ¿Hasta qué zona desértica? Simplemente... ¿Dónde está el tipo de vegetación? ¿El eje volcánico? Ahí hay zona para... ¿Es cierto, sí o no? ¿Hasta ahí? No, Chiapas, no. Chiapas... El último... El último es el de Sonora, ¿no? Pues de Oaxaca y del sur. Hidalgo también tiene... Hidalgo también tiene desierto. ¿Oaxaca y Sonora? Simplemente... Oaxaca. Pachuca. Es una zona desértica. ¿Así estás? ¿Pachuca? Ajá. Cuando vas hacia... ¿Pachuca? Hacia Pachuca. Aquí hay muchos lugares. Esto es Matorral. Eso es el desierto chihuahuense. ¿Más al sur han visto? Tamaulipas. ¡Sur! ¡Sur! Oaxaca. Oaxaca. El último... El último... El último... En el último desierto chihuahuense en México se encuentra la reserva de la biosfera de Huacán, Culcatlán. ¿Cómo se llama? ¿No es Oaxaca? No me acuerdo cómo se llama la... ¿Esta no está? ¿Esta no está? No me acuerdo cómo se llama. ¿Y en Veracruz? No soy biólogo, señor. Entiéndalo. Allí está la de... Allí está la de... Un problema de tráfico de cáncer. Pero hay otro... Pero hay otro... Pero hay un suceso que ocurre en el centro del país. ¡Órale! A ver, sí. Sí. ¿Qué es Barlovento y Sotavento? Sí, sí. El Barlovento es una... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es el... Ah, eso sí. ¿A ver lo tenías? Sí. Es la dirección del aire de los vientos. Los... Eh... Lo ocupan los marimos... Los marinos... Bueno, los... Los que viajan en el barco. Los que barcan, los barcan en el barque. ¿Dónde es examen? Pues es que se enoja... ¿Cuál es decirlo? La verdad es que son nuestras vidas de... La... Bueno, la... La... Eh... Se acuden a los lugares... Se denoce sobre el viento y se proyecta sobre las embarcaciones. La... La calcería. La geología. La geología. La geología. La vegetación. El edificio general. La geología física y... Se usa... Es... ¿Me puede explicar qué caramba dijo? Gracias señor ¿Usted le entendió? ¿Cómo se llama? ¿Le entendió? Está volteando para allá ¿Qué quiso decir? Aplíquenla de Fox ¿Qué quiso decir? Yo entendí que el parlamento Era Barlovento Era la dirección del viento ¿Y el sotavento? Era la dirección del viento Era cuando usaban los manos ¿De dónde venden? Oye, ¿qué? A ver, ¿qué dice? Barlovento Eso Ladera de un proquíbe Orientada hacia el lugar donde se está ¿Qué quiere señorita? ¿Qué quiere? Eso es barlovento ¿Qué quiere? ¡Muy bien! Sáquenme arriba de los ocho en el examen Y se olvida de mi materia ¡Ay! Tengo dos, ya tengo dos Porque el otro día le dije Monterrey Y me dijo ¿Qué quiere? Y que saque arriba de ocho Y me da otro Yo tengo cinco putas ¿Qué quiere la tarta de jabón? ¿Qué quiere la tarta de jabón? Este, Barlovento Es la zona donde provienen Los vientos Con humedad Toda esa humedad Se queda de aquel lado De la sierra Maldioriental Esto es lo que corresponde Y me da tus Eso me tocó a mí Desde aquí les grito y les explico A ver No Explica Explícame No me acuerdo No No Denme la raíz Tenga, tengo piedras Nada No la quiero hacer daño O sea, tampoco No Todo lo que tiene Y lo que es el cactus Al cortar o al consumirlo Ya pues está a nueve años Más o menos En volverse a poner O sea que si lo cortamos Se queda de ese tamaño ¿Sí? No Por ejemplo Ese peyote El grande Todavía no está bueno Para el consumo Debe ser un poquito más grande Por ejemplo Ahorita ese Debe tener de edad Unos seis o siete años Más o menos Porque Hay peyotes De ya de nueve años Y es un peyote Más o menos De este vuelo O sea lo que hace Es su edad Ya buena para el consumo Como pueden ver Ahí están los peyotes Muy pequeñitos Que tienen alrededor De dos o tres años ¿Ya vieron los chiquititos? Son tres Son tres Señala los Alejandro Aquí Para que lo venga Y ya lo que es En todo el territorio Toda la zona esta Hay tres tipos De lo que es Las plantas de peyote Se conocen como El peyote brujo Macho y hembro Son plantas Utilizadas para las ceremonias O rituales De los chichurros Ellos únicamente Lo conocen Y saben Cuál es el peyote brujo Cuál es el peyote macho Y cuál es lo que es El peyote hembro O sea, así de simple vida No se ve No se puede ver Únicamente nosotros Lo podemos conocer Como peyote Lo que es macho Únicamente energético ¿Y ese qué es? Bueno, ahorita En toda la región Tenemos lo que es Nada más El peyote macho Porque nosotros No lo podemos O sea, ver De lo que es brujo De lo que es hembro De lo que es macho Únicamente nosotros Nada más Nos dicen Que es Parte de los huicholes Nos dicen Que es un peyote macho Para la energía O para lo que es la curación Lo que es el peyote Se utiliza Para curaciones Para enfermedades Del cuerpo O se puede utilizar Como para el cansancio Para el levantamiento Del cuerpo Para hacer la pomada Que utiliza Todo el tejido O nada más Es muy difícil Que tenga peyote La pomada No es muy común Que tenga Porque al compartirlo O combinarlo Con otro tipo de pomada De sustancias El peyote pierde Todo lo que es Su efectividad Sus propiedades Su buen Todo lo que tiene ¿Entonces no compramos Pumada en el peyote? Hay una que se le conoce Como pócima Hay una pomadita verde No, es una verde Larguita No es pomada Si es pomada Pero es Se llama pócima Esa si tiene Lo que es La peyote Está aquí Está aquí Está buscando Otra Sí, ya los vi A ver ¿Hay otro? No, se iba a caer Y la agarró Es que iba a agarrar La garganta De la espelar No te muevas Te voy a cortar Agarra la mano Hacia abajo No, hacia abajo La mano Te va a quedar Así Así, ya los tiras Qué divertido Amármalo Si va a caer Sí, me apoyen ellos Esas cactáceas son Se llama cardón Y hay que tener cuidado Porque la espina Se nos introduce Se abre En nuestro tejido Y para sacar Sientes clarito Cómo se te abre El tejido Es difícil Es difícil De sacar 10 espinita De esas Ay, qué genial ¿Qué? Ahí no duele Sí, sí, sí Ahí te la tiene Sí, sí Ahí te la tiene ¿Cómo? ¿Dónde pasa? ¿Dónde pasa? ¿Dónde pasa? ¿Por su normal? ¿Dónde pasa? ¿Dónde pasa? No, ¿Dónde pasa? No, jadé, mía Todas Todas A mí me parece esa, es el gran alcohol, ¿no? Sí, porque me da... Mira, esta es la... ¿Esta es el gran alcohol? No. ¿Qué parte? No, me pidió perdón a mí. Ah, bueno, ¿sabes que hay unas que cuando entran en la piel? Nada más decimos el... ¿No se lo vayan a llevar? El repelente va a decirme, profe, tiene un poco. Vean, bueno. Nomás está bien enterrada. ¿Qué? Oye, no, hay alguien. Es demasiado. ¿Qué? De esos que tienen la leche. ¿De la leche? 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video